Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tenemos un video muy interesante. Es un video dedicado a mis estudiantes de neuroanatomía. En este video vamos a poder evidenciar cuáles son las estructuras vasculares y nerviosas correspondientes al tallo encefálico. Si pongan mucha atención a este contenido, recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Apóyennos para que lleguemos a más personas. Disfruten de este contenido. Iniciamos señores con las diferentes estructuras localizadas a nivel de vulvo raquidio. Recuerden que el tallo encefálico es una estructura nerviosa que estará conformada por tres partes. Tenemos acá la parte más inferior conocida como vulvo raquidio, la parte central conocida como puente o protuberancia, y la parte más superior conocida acá como mesencefalo. Esas son las tres estructuras que corresponden al tallo encefálico. Entonces, comenzando acá con el vulvo raquidio o médula oblongada. Recuerden que la médula oblongada inferiormente se conecta con la médula espinal, superiormente estará conectado con el puente, y separada del puente a través de un surco acá, conocido como surco vulvo pontino. Ahora bien, desde aquí hasta aquí, eso corresponde al vulvo raquidio. El vulvo raquidio se va a conectar posteriormente con esa estructura conocida como cerebelo, y eso lo hace a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. En la cara anterior del vulvo raquidio podemos evidenciar estas estructuras vasculares, la de color rojo, y la de color amarillo son los nervios, en ese caso los nervios craneales o pares craneales. Evidenciando primero en la línea media del vulvo raquidio, esta estructura vascular que corresponde a la arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior, miren bien, nacen de cada una de las arterias vertebrales. Recuerden estas arterias que van acá a penetrar por el agujero magno, y a la altura del surco vulvo pontino, van a unirse ambas arterias vertebrales, acá, para formar la arteria vacilar o tronco vacilar. Es muy importante señalar acá que esas arterias vertebrales, cada una de ellas, va a emitir una ramita para dar origen a esta arteria que se ve aquí, que va a pasar en la línea media de la médula espinal y vulvo raquidio. Es la arteria conocida como arteria espinal anterior. ¿Entendido? Esa arteria espinal anterior va a irrigar la cara anterior de la médula espinal, en este caso a nivel cervical. También podemos evidenciar, antes de que se fusionen las dos arterias vertebrales, dando esta arteria que se evidencia acá, que es correspondiente a la arteria cerebelosa póstero inferior. Miren bien, arteria cerebelosa póstero inferior, es la última rama colateral que emiten las arterias vertebrales, antes de fusionarse. ¿Entendido? Luego de que esas arterias vertebrales se fusionan, a la altura del surco vulvo pontino, como mencionamos anteriormente, ayudarán a formar la arteria vacilar. Y la arteria vacilar inicia a este nivel y termina a este nivel. Esa arteria vacilar con las arterias vertebrales formarán lo que se conoce como tronco-véltebro-vacilar, también conocido como circuito posterior de la circulación cerebral. Ese circuito posterior estará destinado para la irrigación de las diferentes estructuras que mencionaremos a continuación. Ese tronco-véltebro-vacilar va a irrigar la médula espinal a nivel cervical, va a irrigar el cerebelo, va a irrigar el bulo raquidio, irriga el puente, el lóbulo occipital, que sería esta parte acá, a través de la arteria cerebral posterior. También va a irrigar el cuarto ventrículo y por último irriga el mesencéfalo y las estructuras adyacentes a este. Eso es muy importante conocer territorio de irrigación. También recordar que vamos a tener ahí una arteria que va a llegar hasta el oído interno llamada arteria laberíntica o auditiva interna. Esa arteria es rama de la arteria vacilar. Entonces, terminando acá con las arterias vertebrales, es importante conocer que la arteria vacilar va a emitir las siguientes ramas colaterales. Aquí podemos evidenciar esta, que podemos decir que son las primeras ramas colaterales que emite la arteria vacilar. Son conocidas como arteria cerebelosa anteroinferior. Esa arteria cerebelosa anteroinferior tiene sus siglas en inglés también, que la conocen como AICA. Arteria cerebelosa anteroinferior. AICA. Es muy importante conocer de que también la arteria vacilar va a emitir la arteria laberíntica o auditiva interna, y podemos mostrar acá diferentes arterias que van a nacer de la arteria vacilar, que son las denominadas arterias pontinas. Esas arterias pontinas o pónticas van a estar irrigando acá el puente, como indica su nombre. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a tener ahí con relación a las arterias que nacen a nivel de la vacilar. Esa arteria vacilar, recordar que le labra un surco a la cara anterior del puente en la línea media, y se llama así mismo surco vacilar, correspondiente a la arteria que le labra su surco. Por último, vamos a ver acá que esa arteria vacilar va a emitir estas últimas ramas colaterales, que son las arterias cerebelosas superior, arterias cerebelosas superior, vamos a ver acá, a cada lado, y las ramas terminales de esta arteria vacilar son las arterias cerebrales posteriores. Aquí podemos evidenciar. Arterias cerebrales posteriores son las ramas terminales de la arteria vacilar. En cuanto a las estructuras conectadas aquí, ¿cómo llega a conectarse el circuito posterior con el circuito anterior? Esto que evidenciamos acá es arteria carótida interna, señores. Recuerden que las arterias carótidas internas van a penetrar a la cavidad craneal a través del conducto carotidio. Y aquí podemos evidenciar una rama terminal de la carótida interna. Esas son las arterias comunicantes posteriores. ¿Qué hacen esas arterias comunicantes posteriores? Van a comunicar la arteria cerebral media, aquí, esta, cerebral media, que es rama terminal también de la arteria carótida interna, la comunica con la arteria cerebral posterior, que es rama terminal de la arteria vacilar. ¿Entendido? Y luego, ellas van a contribuir para la formación de un círculo arterial, conocido como círculo arterial de Willis, o polígono de Willis. Que eso ya lo veremos más adelante con la explicación del encéfalo, per se. Bien, jóvenes. Eso es lo que vamos a tener con relación a las distintas estructuras vasculares, evidenciadas acá a nivel del tallo encefálico. Recuerden, vamos a ver ahora las porciones nerviosas, comenzando de abajo hacia arriba, en el mismo orden que los vasos sanguíneos. A ambos lados de la fisura media anterior del vulvo raquidio, tenemos estas eminencias, que son conocidas como pirámides vulvares. Recuerden que en la médula espinal se llama cordón blanco anterior, y aquí, estas elevaciones, estos abultamientos, corresponden a las pirámides vulvares. A este nivel, más o menos, vamos a tener la decusación de las pirámides. Recuerden que el entrecruzamiento de un tracto descendente, viene siendo el tracto córtico espinal, que se entrecruzan acá, y por eso vamos a tener ahí la decusación de las pirámides. Aunque no está mostrado acá, pero es importante tenerlo en su presente. Luego, lateralmente, a las pirámides vulvares, vamos a tener este surco, conocido como surco anterolateral o surco preolivar. Ese surco que se ve ahí. En ese surco preolivar o surco anterolateral, tendremos el origen aparente de ese pal craneal que se ve ahí, que son de 10 a 12 raicillas. Eso es correspondiente al nervio hipogloso. Nervio hipogloso se origina en el surco preolivar. Tengan eso bien claro. Esto que se evidencia aquí, esta masa uvoide, eso corresponde a la oliva vulvar. Recuerden que la oliva es la representación, en este caso, del núcleo olivar inferior o los núcleos olivares inferiores, a ese nivel. Luego, aquí detrás de la oliva tendremos otro surco, que es el surco posterolateral o retroolivar. En ese surco retroolivar vamos a tener en orden, de arriba hacia abajo, los siguientes pares craneales, el origen aparente de ellos. Este acá corresponde al nervio glósoal, glósofaringeo, que es el novenopal craneal. Este aquí corresponde al nervio vago, que es el neumogástrico o decimopal craneal. Y aquí podemos evidenciar la porción craneal del nervio accesorio, que sería este, nervio accesorio, repito, el nervio glósofaringeo, vago y accesorio, se originan en el surco retroolivar o surco posterolateral. Muy importante. Esto que se evidencia aquí, recuerden, la porción craneal del nervio accesorio o espinal, se va a originar acá, a nivel del surco retroolivar, mientras que la porción cervical, que es esto, va a originarse justamente a nivel de la médula espinal, dependiente de las seis primeras raíces nerviosas espinales cervicales. Entendido, de ahí se origina la porción espinal, la porción cervical del nervio espinal. Luego, atraviesa el agujero magno, y se va a unir en la porción craneal con este, que nace del surco retroolivar, y luego van a salir cuando se unen, por el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Bien, señores, saliendo de ahí, de la parte del vulvo raquidio, pasamos ahora al surco vulvo pontino. En el surco vulvo pontino, que sería este surco que se ve acá, en el extremo superior del vulvo raquidio, y el extremo inferior del puente, en la línea media vamos a evidenciar esto acá, que corresponde al origen aparente del sexto par craneal. Esto ahí es el nervio agducens, o sexto par craneal, motor ocular externo. Luego, lateralmente al agducens, vamos a evidenciar este aquí, y este aquí, eso le corresponde al nervio facial, justamente en la fosita lateral. Por encima de la pirámide vulvar, vamos a evidenciar ahí, en el surco vulvo pontino, este nervio, que es el nervio facial, y lateralmente al nervio facial, vamos a encontrar el otro nervio, que es el hermano ahí, es el nervio vestíbulo coclear. Séptimo y octavo par craneal, son los que vamos a evidenciar, en el surco vulvo pontino, por encima de la pirámide, y en la fosita lateral. Pasando luego del surco vulvo pontino, al puente, vamos a evidenciar que en el puente, solamente mostramos acá, un solo par craneal, en la cara anterolateral del puente, que es el nervio trigémino, el quinto par craneal. ¿Entendido? Si se dan cuenta, vamos a ir de manera ascendente, este es el sexto, que se encuentra en el surco vulvo pontino, aquí vamos a evidenciar, el séptimo par craneal, que es el nervio facial, y el octavo par craneal, detrás de él, que es el vestíbulo coclear. Bien, este es el noveno, que es el nervio glosofaringeo, este acá es el nervio vago, y aquí podemos evidenciar el nervio accesorio. Y este acá adelante, es el nervio hipogloso. Y ahí tenemos, los principales pares craneales, en orden ascendente. Entonces, el quinto par craneal, se va a originar, aquí en la cara anterolateral del puente, ese es el nervio trigémino. Luego de ahí, pasaremos, a ver el origen aparente, del tercer, y el cuarto par craneal. El tercer, y el cuarto par craneal, se van a originar justamente, a nivel del mesencefalo. Este, que vamos a evidenciar acá, en la fosa interpeduncular, correspondiente, al nervio oculomotor. Este nervio que se ve ahí, es el nervio oculomotor, o tercer par craneal. Muy importante, conocerlo señores, en la fosa interpeduncular, cara anterior del mesencefalo. En la cara posterior del mesencefalo, si giramos un poquito, vamos a evidenciar este, que se ve acá, que viene de la cara posterior del mesencefalo, justamente, va a estar ubicado, debajo de los colículos inferiores. Eso es el que corresponde, al nervio patético, o troclear. Este es el cuarto par craneal. Hasta aquí señores, conocer esos pares craneales, es sumamente importante. No hablaremos de los dos primeros pares craneales, que en este caso sería, el nervio olfatorio, y el óptico. ¿Por qué? Porque ellos dos, no se originan dentro del encéfalo, sino que son, proyecciones que van, desde la periferia, hacia el encéfalo. En el caso del globo ocular, se origina el nervio óptico, y en el caso del nervio olfatorio, que se origina la mucosa olfatoria, específicamente, por las células bipolares de esas mucosas. Así que señores, hasta aquí este video, espero que se suscriban al canal, denle like, compártanlo con sus amigos, que las informaciones que damos acá, le pueden servir de bastante ayuda. Nos vemos en un próximo video, el Dr. Renato se tuvo con ustedes. Chao.